Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas mis Backlovers nuevamente a este su canal, amo los bolsos y los perfumes. Mi nombre es Be Nice, si no me conoces, a mí me encantan las bolsas y los perfumes y este canal está diseñado para todas aquellas chicas que son apasionadas de las bolsas, de cualquier tipo, de alta gama. Yo honestamente no tengo bolsas de alta gama, pero sí tengo algunas bolsas de mejor calidad y también tengo bolsas muy económicas y a mí lo que me encantan son las bolsas. Y también me gustan mucho los perfumes y las fragancias, más que nada los Body Miss porque se me hacen muy versátiles para llevar, para traer, tienen botellas muy bonitas, puedes tener de distintos aromas y pues son muy versátiles. Entonces, bueno, si tú eres como yo apasionada por las bolsas y los perfumes, quédate porque comenzamos. Chicas, pues esta bolsa ya se las había mostrado hace varios años en una de, me parece que mi colección de bolsas. Y esta bolsa la verdad me encanta, esta bolsa ya tengo bastantito tiempo con ella, ya no tengo noción de cuánto tiempo, quiero pensar que unos 3, 4 años, 5 años. Esta bolsa me la regaló mi mamá una vez que vino a visitarme, la vimos en una tienda y me encantó y me dijo te la regalo y bueno, me encanta. El color puede ser tan precioso, esta mezcla entre oro rosa, entre coral, llena de glitter, con dorado. No, 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 me encanta esta bolsa, pero es muy difícil de usar, es por eso que casi no la uso. A mí la verdad no me importa si es de brillos o no es de brillos, yo las uso de todas formas, pero es muy lastimosa porque está tan bien diseñada este, este, pues glitter para que no se caiga que, o sea, esto te rebana, te rebana las manos, es muy muy difícil de llevar. Entonces, bueno, acostumbro a veces ponerle aquí una asa larga, pero de atrás también es del mismo material, entonces aunque sea el mismo material es muy rasposo y si llega a lastimar o si traes una blusa como muy delicada, así se te puede como llegar a rasgar o algo así, entonces no es una bolsa que acostumbro a usar mucho, pero precisamente porque sé que ya tiene bastantito tiempo, sé que pronto se va a empezar a descarapelar, porque sí, chicas, todas las bolsas, no importa de qué marca sean, mientras no sean de piel, se te van a descarapelar en algún momento de tu vida, entonces es tiempo de ponerme a usarla, a disfrutarla, aunque termine toda rasguñada, pero bueno, a mí me gusta mucho. Y pues bueno, vamos a comenzar, es una bolsa bastante amplia, es una bolsa con corte más o menos como de lonchera con este flap, ha de medir aproximadamente unos 30 centímetros por unos 25 centímetros y se las voy a mostrar por dentro. Bueno, para empezar yo le puse este pomponcito que también es súper brillantito y me encantó, la verdad creo que lo compré en una papelería, no tengo ni noción dónde, pero yo sé que ya es too much para muchas, pero a mí de todos modos me encanta, me encanta que sus aplicaciones vienen en dorado, sus aplicaciones por dentro vienen en dorado y trae este sistema de flap con dos imanes y también algo que me encanta, déjenme la cierro porque si no, no la voy a poder voltear, por la parte de abajo también tiene este efecto de dorado espejo y bueno, con este efecto de dorado espejo se pueden dar más o menos cuenta de como de hace cuántos años es, debe ser aproximadamente de unos 5 años, que estuvo muy en tendencia las bolsas con este efecto espejo. La abres así y como ya les he comentado en otras ocasiones, este tipo de cierre de las bolsas tiende a ser muy incómodo porque si la traes colgada y la quieres abrir del lado, pues te estorba, ¿no? Si la traes bandolera también te estorba. Entonces no es el tipo de cierre que más me encanta, pero puedo agradecer que tiene este cierre aquí y por dentro la bolsa se ve así. Ok, bueno, lo primero que sale, me encantó que su fondo, bueno, ahorita que ya que la termine les muestro su fondo, viene en color guinda y lo primero que sale es este, Body Mist de la marca de Paris Hilton, que es el que estoy usando hoy, ya lo he usado otras veces, me encanta su packaging, es muy bonito, me encanta su sonido, es hermoso, su atomizador viene en color dorado como la de esta y es un Body Mist súper, súper rico, pero, tiene un pero. Yo pensé que este Body Mist iba a ser como más dulce, más llevadero, porque en sus notas, cuando yo busqué qué notas tenía que lo quería comprar, dice que tiene bergamota y sí se siente un poco cítrico en su salida, tiene limón o lima ácida y nectarina, más que a bergamota o a limón me huele a una mandarina dulce y en sus notas de corazón dice tener orquídea, pétalos de rosa y violeta, sí le siento una mezcla de flores, pero no puedo identificar exactamente qué flor quisiera, quizá me inclinaría aún más por la rosa porque también tengo el Gold Rosé y ese sí huele muchísimo a rosa, ese es mi favorito, pero como que más o menos le detecto esa nota y ya ven que siempre los flankers tienen como que la misma familia olfativa, como el ADN lo tiene, entonces sí se le puede sentir un poco la rosa y en el fondo tiene praliné, madera de cachemira y vainilla, sí, ciertamente sí se le siente un praliné, pero no tan dulce como la Die Belle, no tan gourmand, sí es gourmand, pero no se siente tan dulce, carameloso, sí se siente como algo anuesado, cacahuatoso, con dulce, pero no es así exquisito el praliné que lo pueda sentir muchísimo y todo eso está bien, es un aroma rico, yo lo esperaba un poco más dulce, pero su duración es muy baja. He oído reseñas que el perfume incluso, el que es el vestidito dorado, por aquí se los voy a dejar, también tiene muy poca duración, pues el body mist que les puedo decir, ¿no? Lo bueno es que es un body mist y lo puedo estar retocando y es el que decidí llevar. Lo siguiente que sale es mi monedero que ya lo conocen muchas también, ya es un monedero muy viejito, miren ya se me está descarapelando, pero me encanta el color, el morado es uno de mis colores favoritos y me encanta porque es de la misma aplicación, nada más que esta no es rasposa y esta es demasiado rasposa, no sé a qué se deba, pero esta es la cartera que estoy usando. Lo siguiente que sale es mi libretita, o libretota, estos libretos que se usan mucho ahorita, miren y me encantó el contraste entre fosforescente y rosa y bueno ahí tengo muchísimas anotaciones porque también la uso a veces para llevármela a mi trabajo. Lo siguiente y último que sale es esta hermosa cosmetiquera también, hermosísima, vean. Es igual que esta y también se siente tan rasposa como esta, pero no se le cae ni una. Vean qué bonita aplicación trae aquí, su hardware en dorado y la perlita es como color rosita y por dentro, ¡wow! Color fuchsia hermoso. Traigo una brochita, traigo un lip balm, traigo mi espejito que ya conocen, traigo el blush, también con brillitos y traigo un iluminador de e.l.f. que me encanta en color bronce, oro rosa y este hermoso, bueno brillo labial, que vean qué bonito que está, brilla muchísimo también y tiene estos destellitos y yo pensé que era como de estos que cambian de color, pero no miren, solamente es brillo y si tienes suerte te salen unos de esos glitters bonitos para traer en los labios y bueno, esto es lo que tengo. Por dentro miren qué bonito tono rosa tiene. Ay, acá anda escondida mi pluma, esta es la pluma que estoy usando y este color guinda se ve muy bonito el contraste, se cierra así y pues bueno, voy a estarla usando, espero una semana completa, pero espero no acabar toda raspuñada y herida, pero me encanta esta bolsa chicas, me encanta, siempre le había querido hacer su video, pero a veces ya cuando estoy en las prisas de hacer las cosas se me olvida y escojo otra bolsa, pero bueno, esto es lo que estuve trayendo en mi bolsa. Espero que hayas disfrutado muchísimo este video, te mando muchísimos brillitos, mucho glitter en tu corazoncito, que tengas un día muy bendecido, que sientas el amor de Dios como brisa sobre tu vida y nos vemos en un próximo videito, suscríbete, nos vemos en la próxima, adiós.